¡Museo ya! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! Seguiremos visitando otros museos, hasta donde nos den las fuerzas. Romina no se cansa, tiene mucha energía, además está muy entusiasmada con lo que va a ver. En ella vemos representados a todos los niños del Perú. Este es el convento y museo de San Francisco el Grande. Veremos cómo se preparan para la Navidad. Es lo mejor que Museos Puertas Abiertas puede ofrecerles para estas fechas. Aquí nos encontraremos con Fray Ernesto, con quien conversaremos. Tío, tío, espérame, espérame. Aquí nos espera Fray Ernesto. ¡Vamos! Bienvenidos al museo, me repito, Romina, para un poco reflexionar acerca de lo que es la Navidad y que tiene un sentido muy particular para los franciscanos, ya que ellos han sido, los franciscanos especialmente San Francisco, el que ha instituido la Navidad como una fiesta, como una fiesta popular. Todo esto me entusiasma y estoy seguro que a los niños les encantará. Entonces, él crea, vamos a decir, el primer pesebre. Se da en 1223 en Grecio, vamos en Asís, en un poblado pequeño, donde se reúne con toda la gente y empiezan a armar un nacimiento en vivo. Consiguen la figura de María en una persona femenina, de José, un hombre, consiguen un niño, entonces ahí está el buey, el burro, algunos animalitos, etc. Entonces, para San Francisco, esa forma de recordar el nacimiento tenía un significado grande en el sentido de cómo Dios nace en un pueblo y nace en una sencillez, en una humildad de recordar eso mismo que hizo San Francisco, pero darle ya un sentido de fiesta vivencial. Podríamos decir que hoy en día conocemos los famosos pesebres gracias a este primer nacimiento. Se puede decir que en el mundo cristiano esto tenía un sentido de permanente recuerdo. Vamos a sentarnos. ¿Y de qué tamaño eran y quiénes lo hacen? En el Perú, cuando llegan los primeros evangelizadores, también traen las figuras de los pesebres, de los nacimientos, y eran unos materiales didácticos de evangelización. Usted sabe que las imágenes son materiales de evangelización, aparte que adornan las casas, adornan los conventos, y son materiales también de culto. Fray Ernesto y el señor Repeto tienen mucho que hablar sobre la Navidad. Romina se retira un momento y regresa. Tío, ya vengo, voy a enseñarle al museo a mi amiguita de Japón. Ya, pero no te demores, ya te espero aquí. Ya. Fray Ernesto, ¿y cómo se popularizaron estas imágenes? La gente poco a poco le va poniendo su valor agregado, de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, se podrá ver pesebres en la parte andina, con elementos, con vestimentas netamente andinos. Luego, en la parte de la selva, la parte de la costa, y así, y va cambiando de ciudad a ciudad. Todo el mundo va creando, y pienso que esto se va popularizando también con la mano del artesano, del artista. En tanto, Romina enseña a Areico, su nueva amiga, los nacimientos que expone el Museo San Francisco. En esta exposición, se encuentra el niño de la espina que llama la atención. ¿Por qué será niño de la espina? Es una historia que se origina más o menos en el año 1975, en el cual Antonio Lave, un artesano cusqueño, se encontraba en el pueblo de Vilcabamba. El mismo pueblo le cuenta una historia de un niño llamado Calito, que solía acompañar a los pastores. Y durante uno de estos días de juego, un niño pisó una espina, clavándose en el pie. Este niño, llamado Calito, pisa intencionalmente otra espina. De esta manera, trataba de calmar el llanto del otro niño. Esta historia origina que él crea esta nueva iconografía. Después de este recorrido, cada una sigue su camino. Pero como Romina es curiosa, sigue buscando más nacimientos. ¡Uy! ¿Qué habrá acá? No me demoraré tanto. ¿Qué habrá acá? ¿Folleto? Me caigo, me caigo. Voy a descansar un poco. Pero Romina ha caminado mucho y se queda dormida. Salen a buscarla en tanto ya llegó la noche. ¡No me cmanalamente. ¡No me da puta! ¡No me cree! ¡No me da puta! ¡No me da puta! ¡No me da puta! Gracias por ver el video. Uy, me quedé dormida. Seguro que mi tío Lucho me estará buscando. Uy, me quedé dormida. Seguro que mi tío Lucho me estará buscando. Sigue caminando y se encuentra con el nacimiento. Maravillada, se siente en el piso mirándolo e imaginando a la vez. Ay, vea, rey ganesto poniendo una ovejita. Lucho, no pongas ahí la ovejita. Ponlo más allá. ¡Qué bonito! Allí está rey con mi mamá poniendo más animalitos. ¡Qué dulce, mi niña! Ya está a punto de amanecer. Ingresa su tío Lucho y la encuentra sentada hablando con las piezas. Quienes la vemos, no podemos tener otro sentimiento que no sea de ternura. No hay reproches este día. Aquí estabas. Te estaba buscando. ¡Qué bueno verte! ¡Qué bueno encontrarte! Hoy ha sido un día muy largo. Tu papá debe estar preocupado. Ajá. Vamos a la casa. Gracias, tío. Aparte, he cargado al niño Jesús. He visto unos hermosos nacimientos. Y llevas al niño Jesús en tu corazón. Hoy y todos los días del año. Ahora vámonos que tu papá se estará muy preocupado. Los nacimientos puestos en cualquier lugar siempre serán parte de nuestro pasado. Tanto que recordar de niños. Tanto que recordar de nuestros padres. Hoy es Navidad. Vamos a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Monarcas del Oriente van pronto a llegar. Conarcas del Oriente van pronto a llegar. ¡Qué ricas ofrendas al niño traerán! ¡Qué ricas ofrendas al niño traerán! Así fue el primer nacimiento, incorporando además el burro y la vaca, para darle calor al nuevo niño, al niño Dios. Hemos vivido la aventura de la Navidad. Hemos tenido ustedes y nosotros la oportunidad de apreciar el proceso de elaboración de los nacimientos en los museos. Hemos compartido también con los trabajadores de cada una de estas instituciones. Hemos conocido nuevos espacios, nuevos sitios y nuevas colecciones. Pero el personaje central de la Navidad es Jesús. Jesús que nos trae un mensaje de paz, amor y solidaridad. Es el momento de la unión familiar. De estrecharnos en un abrazo sincero el cariño y el afecto que nos profesamos. Los buenos deseos, el calor humano, el estar uno cerca del otro. Pero también es importante reconocer el esfuerzo de muchas familias cristianas en el Perú y en el mundo. Que en este momento han realizado grandes esfuerzos para tener alrededor un nacimiento, un Belén, un pesebre, un árbol de Navidad. Donde reunirse y recordar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. A mi abuela que me inculcó un gran sentimiento por la fiesta de la Navidad. No olvidar que Jesús es el personaje central. Además, en esta gran fiesta familiar he tenido la oportunidad de estar con Romina. Y para que ella comparta con todos los niños del mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo le traigo al niño un par de gallitos. Yo le traigo al niño un par de gallitos. ¡Feliz Navidad!